Bueno Encendiendo La medulada del Acqua Gomer Saludos a toda la gente Ahí todas las nenas Mucho calor Ahí están haciendo otras Estas ya se Acabaron Bueno Que Tengamos el desejudo De que la Torá Nos alumbre Como esta medulada Que nos alumbre la vida Para tomar buenas decisiones A ir siempre En el camino De Hashem La luz De la Torá Y lo que representa El fuego Dicen que Hashem Fue comparado Con un fuego Ilumina Alumbra Y hay que estar En la distancia exacta Tampoco Cuidarse de No acercarse demasiado Porque uno se puede quemar Lo vimos en los hijos de Aarón Nadaba Vivo ¿Se acuerdan? El temor Y el amor El amor Querer Conectarnos con Hashem Cada vez más Y el temor Siempre Tiene que haber Cierta distancia De respeto Nunca perder Esa distancia Bueno Les mando Muchos saludos A todos Cuando prenden La próxima Ahí les mando Saludos Saludos